Son muy pocas las personas que hacen uso de la pasarela que se encuentra en el sector conocido como La Marquesa, Carretera Ruta Militar, Santa Rosa de Lima, La Unión. Algunas personas expresan que no hacen el uso adecuado de dicho puente debido a que no cumple con las medidas higiénicas. Sonia Luna, originaria del municipio de Lislique, recomienda a las personas utilizar la pasarela para evitar accidentes e invita a las instituciones correspondientes a velar por la limpieza del puente. ¿Por qué hace el uso de la pasarela usted? Porque nos previene un accidente y para eso fue creada, para que los peatones la usemos y siempre la utilizo. Es más seguro. ¿Qué consejo le da a usted a esas personas que recién bajan de las unidades del transporte colectivo y cruzan con niños y aún embarazadas, personas de la tercera edad, se arriesgan a cruzar la carretera Ruta Militar? Que usen la pasarela, verdad, porque es una prevención para un accidente y para cuidar a sus hijos. Es de utilizarla porque es más seguro. También invitar de una vez a aprovechar, verdad, para que todas las personas no cometan el abuso de tirar basura en la pasarela, pues no fue creada para eso, que tengamos un cuido al medio ambiente y a la pasarela porque mucha suciedad se ve aquí arriba. Francisco Ramírez, originario del municipio de Anamorós, incentiva a las personas a que usen la pasarela y evitar cruzar la calle con niños y adultos de la tercera edad, y así prevenir desgracias. Bueno, invitar a todos los ciudadanos santarroseños de acá o cantones que vienen a comprar a esta ciudad, que hagamos el uso adecuado de la pasarela, pues así de esta manera estaríamos evitando percances a las señoras de tercera edad, como jóvenes niños que hacen el cruce de calle así en la parte de abajo, donde el tráfico es fluyente, verdad, hacerles la invitación, recordar la invitación a todos. Estamos evitando un daño a nuestras personas, como una situación dañar la dignidad del conductor que viene en el automóvil. Esto evitaríamos, bueno, uno perder la vida y hacer sentir mal a otro motorista que se siente culpable porque atropelló a una persona, cuando nosotros pudiéramos evitar dando el uso adecuado a la pasarela. ¿Usted siempre que viene a Santa Rosa hace el uso de la pasarela? Bueno, yo siempre como mi persona, siempre que viene velando por mi vida, yo siempre hago el uso de la pasarela, porque de esta manera yo estoy poniéndome, no me arriesgo a un golpe abajo y paso por un lugar que es seguro. Con edición de Cristian Martínez, informó para el noticiero El Zamorano, Jonathan Romero.